El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció el envío de un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. El conjunto abarca una amplia variedad de áreas incluidas la militar, la económica y la de la asistencia al desarrollo. Trudeau realizó el anuncio este viernes después de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de su visita oficial a Canadá. La inversión total será de cerca de 482 millones de dólares estadounidenses y se extenderá a lo largo de tres años. Dentro del paquete se incluyen 50 vehículos blindados. Ambas partes también firmaron un acuerdo de libre comercio para asegurar a las empresas canadienses mejores condiciones de acceso al mercado ucraniano.